Pues hoy es Día de Astronomía, como todos los jueves, y en esta ocasión nos acompaña en Plató, David, nuestro astrónomo, muy buenas. Muy buenas tardes. Para hablar del planeta gemelo de la Tierra, que además está muy de actualidad porque ya tenemos una nueva misión de la NASA, pero bueno, nuestro objetivo hoy es conocer a quién. A Venus, al lucero del alba. Lucero del alba, es verdad. Como popularmente lo llamamos, pero no siempre se ve por la mañana. Luego contamos más de eso. Pues Venus es el astro, el tercer astro más brillante que tenemos en el firmamento. Por delante están el Sol y la Luna, que brillan mucho más. Y al tercero sería el Venus. Exacto. Ignorando la Estación Espacial Internacional, que a veces sí que llega a brillar más, pero sí, es el más brillante de todo el cielo. Tendrá que ver que es el que está más cerca, ¿no? Eso es. Lo tenemos bastante cerquita. Claro, depende de dónde está en su órbita, pero su órbita sí que es la más cercana a la de la Tierra. Aquí me he traído mis bolitas que me gusta tanto traer. No están a escala, pero bueno, si esto fuera el Sol, este sería Venus y este sería la Tierra. Vale. Pues la distancia de la Tierra y el Sol es una unidad astronómica, pues Venus está a dos tercios del Sol. Está bastante cerquita. Cuando están alineados, esto se llama estar en conjunción inferior, es cuando más cerca estaría. Estaría a 50 millones de kilómetros, pero cuando en la órbita está en la otra punta, estaría a 250 millones de kilómetros. Ahora mismo, ¿cómo estamos? Ahora estamos prácticamente alineados, muy cerquita unos de otros. Claro, eso es lo que marca más lo brillante que puede llegar a ser. Y me traigo también unas imágenes para que lo veamos en la tablet. Vamos a verlo, claro. A ver si podemos verlo. Sí, seguro que sí. En el que tenemos esa imagen para ofrecernos más características y curiosidades de nuestro vecino y nuestro gemelo, que ahora nos contarás por qué eso del gemelo. Sí, pues bueno, es principalmente porque en tamaño y en densidad es muy similar. Es muy similar a la Tierra y por eso lo llamamos el planeta gemelo. Claro, luego veremos que sí que hay muchas más diferencias que igual no son tan parecidos como creíamos. Bueno, pues aquí lo tenemos. Pues mira, esto sería el sistema solar. Sí. Tenemos en el centro el Sol. Aquí tenemos a Venus, a la Tierra. Sí. Tenemos... Se nos ha ido a hacer porque nos ha bloqueado, yo creo. Aquí, ya está. Ya lo tenemos aquí. Hay más. Tenemos más objetos. Tenemos DART, que es la misión de la que hablamos hace poco, que es el impactador que lanzó la NASA, que tiene que ir hasta Didymos. Está aquí, que es el asteroide con el que tiene que probar el sistema de defensa planetaria. Tenemos otros objetos, pero bueno, como vemos, Sol, Venus y Tierra están muy alineados. Ahora mismo es difícil ver a Venus a simple vista porque el Sol nos deslumbra. Entonces, conforme Venus vaya avanzando en su órbita, que se mueve más rápido que nosotros, su periodo de traslación son 225 días. Le cuesta menos. Entonces, conforme se vaya avanzando por aquí, sí que de refilón lo iremos viendo y lo podremos ver al amanecer. Entonces, hasta que el ángulo, que se llama elongación, sea máximo, es donde mejor lo veremos. Ahí es el lucero del alba. Pero cuando nos viene por detrás, alcanzándonos, lo que lo vemos es por el atardecer. Es el lucero vespertino. ¿Cuánto tiempo tarda en dar una vuelta al rededor del Sol? 225 días. Va más rápido el año, ¿no? Eso es, más. Y ahora nos vamos a acercar un poquito a Venus para verlo. Ahí está. Esta es un poco la apariencia que tiene. Aquí el Sol estaría justo delante de nosotros. Alumbrando todo esto. Y la Tierra está detrás, con lo cual realmente nosotros, como lo vemos, es aproximadamente así. Solo así. Conforme vaya avanzando, iremos viendo más fase. Con lo cual, al final, nos pasa exactamente lo mismo que la Luna. Como la Luna con fases. Eso es, cuando lo miramos por el telescopio, vemos fases. Nunca lo llegamos a ver totalmente al redondo. Interesante. Bueno, nota mental quitar el bloqueo automático de la tablet para que no se nos vaya negro. Bueno, y decíamos, se parece mucho a la Tierra, pero desde luego en temperaturas no. Al menos ahora, por la atmósfera. Es lo más característico de Venus. Tiene una atmósfera muy densa, llena de dióxido de carbono. Es un océano de nubes de 30 kilómetros de profundidad que no deja escapar la luz. El calor del Sol que llega, tiene un efecto invernadero muy bestia y alcanza unas temperaturas medias de 450 grados prácticamente. Un planeta que por su cercanía siempre ha suscitado mucho interés. Ha habido diferentes misiones que se han ido hasta Venus para conocerlo mejor. Correcto, sí. Igual la que marcó el hito más grande fue en 1975, la misión soviética Venera 9, que no solo consiguió aterrizar en su superficie, sino hacer una fotografía. Que ya había visto dos predecesoras que llegaron a la superficie, pero lo de tomar imágenes, siendo que son unas condiciones no solo de temperatura, sino la presión, que es como sumergirse un kilómetro bajo el océano. Hay ácido sulfúrico que corroe la superficie. Era muy complicado y, aun con todo, con 15 minutos de silencio que tuvieron que estar esperando desde que se tomó la foto tal, se logró. Se logró. Desde entonces ha ido alguna más, pero desde 1985 no hemos vuelto a estar en la superficie. Hasta dentro de poquito, ¿no? Eso, eso, hasta dentro de poco. Al final del año pasado se anunciaron tres nuevas misiones que para final de década van a ir allí a Venus. Una de ellas a la superficie, otras dos a mapear con radar, que es la manera más fácil de verla, de atravesar esas nubes y ver la superficie. ¿Nos responderá muchas preguntas estas nuevas misiones? Pues esperemos. La más significativa se va a llamar Da Vinci, es de la NASA, y lo que esperamos es que nos explique, por ejemplo, qué ha pasado con el agua de Venus. Cómo llegó allí el agua, si fue por un bombardeo masivo del sistema solar exterior, como pasó con la Tierra o de alguna otra manera, por qué se evaporó, cuánta había, porque sabemos que había agua, se evaporó, y siendo vapor de agua se disoció, se separaron el hidrógeno y el oxígeno, y casi no queda agua en Venus. Pero no solo eso, también explicar el vulcanismo, porque hemos visto que es muy distinto al de la Tierra. Hemos descubierto accidentes geológicos que ha habido que inventarse nombres nuevos porque no existía nada precedente. Entender por qué han evolucionado de manera tan distinta la Tierra y Venus, si están tan cerquita el uno del otro, qué ha pasado para que sean tan diferentes. Bueno, pues estaremos pendientes a ver si hay respuestas a tantas preguntas. Gracias, David. Muchas gracias.